¿Qué es el Magisterio? En el Magisterio, en el alimento cooperativo, en la cooperativa Vega Real, de quien fue también presidente de uno de sus distritos. Y nosotros hemos perdido a un gran ser humano. Insistir en que el Magisterio y la población está dándole su despedida con el dolor que caracteriza a una familia cuando pierde a uno de sus hijos. Auguramos que esa familia se mantenga unida en el dolor y en la tristeza y que Dios habrá de reconfortarle. Y que el ejemplo de Chino pueda prohijar en el quehacer educativo y cooperativo para tener muchos de sus ejemplos resaltados y vividos en esta comunidad de San Francisco.